Vamos a ver las sustancias o los métodos que podemos utilizar más comúnmente para desintoxicar a los pacientes que vienen con sobredosis de sustancias o toxinas. Entonces podemos hacer vaciamento gástrico, podemos hacer diuresis forzada alcalina, que es que vamos a alcalinizar la orina, podemos hacer diálisis, ahora específicamente estamos haciendo una diálisis, una hemodiálisis, que funciona mejor que la diálisis peritoneal. No hacemos la diálisis peritoneal. Podemos hacer irrigación total intestinal. Podemos dar naloxona, naloxona con dextrosa con tiamina. A veces damos benzodiazepinas, es el caso que el paciente viene con convulsiones por la intoxicación. Por ejemplo, también vamos a dar el Ipecac. Ipecac en inglés, aquí es Ipecacuanana, que es una sustancia que se utiliza para inducir el vómito. Y también podemos dar charcoal activado, que es básicamente lo que siempre vamos a dar. Es raro que hagamos el vaciamento gástrico. Gracias. Gracias. Gracias.